Cumbia de la Doce, cumbia de la Negra, cumbia de la Paz ¡Esta es donde tenés que estar! ¡Al vino el lito! ¡A dejar cumbia! ¡Cumbia! 15 minutos de alegría garantizado Es la cumbia de la Negra, la cumbia de la Paz Le mando un saludo a toda la gente con la que me encontré el sábado Que están siempre pendientes de la cumbia ¡Es la alegría de todos los mediodías! ¡Cumbia! ¡Saludo a Aldo Graziani! ¡Listo cumpleaños pa! ¡Cumbia! ¡Ahí va! ¿Semía? ¿Qué? ¿Semía? Ahora Se me ha perdido un corazón Mi sabor a Dios tiene por favor Por eso entra distinto Queda de vuelta Solo tenía junto a mí Pero en la puerta de su amor ¿Qué dice? Estaba abierta Deja tu mensaje Saluda a toda la banda Esa que se me ha perdido la razón Yo te leo en Instagram Este vacío que hay en mí Me gusta que se me ha perdido la soledad Pudiendo amor Quedate, enganchate, contándote de dónde estás Y su calor no se vive Y acordate que el viernes podés engancharte Y salir en vivo Un corazón ¡A nada! ¡A nada! Los viernes menos mal Por favor ¡Traspiramos! Quedá agotado Que quedamos Yo me fui directamente No me hice cargo ¡Cumbia! Cucucucumbia La alegría de todos los mediodías Guati baila Yusha baila Sasha baila Y Ricky también A bailar Camila Contanos, ¿desde dónde estás? Saludos a tus compañeros Como dice Para cantarla es más difícil esta Que es más linda la onda para cantarla Pero yo se las pedí Clásico de la cumbia Lo que se escuchan en la barriada Comenzamos septiembre, el mes de la primavera Y abajo el tono Hoy juega el gallito Cumbia Sobrevivir Sin su calor No te vi La gente dice gorda, sácate la mochila No, respiradores Me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Carlitos Esturce Que lo devuelva Un eterno seductor Se lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor El visador de los volcanes Estaba abierta Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido ¿Qué personaje? Queriendo sobrevivir Con la frontera Cuidado Me quedan pocos latidos Móveme la chiflera gorda Móveme los panes Raspamos los tobillos Y dice Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Es conjuntivit Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con nosotros Como dice mi gente No te olvidaré Porque yo a ti No te olvidaré En el celno me queda un espacio Y no borro tus ojos Entonces Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Saluda a tu empresa A tus amigos 15 minutos de alegría garantizada Papá desenchufamos todo Cumbia Vamos en el autito Cumbia Subimos volumen Cumbia Me rehuso a borrar Los recuerdos que tengo contigo No borremos los recuerdos Si se pierde que tu contacto Tiene el corazón Y una foto conmigo Construyamos más recuerdos Ay la poeta Tengo una gana de construirte un recuerdo Cumbia Cumbia Que vamos a regresar Sabes que el recuerdo te ve así ¿Qué pasó? Ah el marzo está Que lindo que canta Como la gente no se va a enamorar de vos Se está llenando de mensajes en Instagram En YouTube Porfa dime A la María de Jacobi le mando un saludo Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Lindo este tema chicos Está buenísimo Vos solinda Vos solinda Para bailar Vos solinda Dime que también lloran tus ojitos Y se te pone todo rojo ¿Querés que te pongan los ojitos llorosos? No, dame porro Bueno chico, va ¿Querés que se me pongan los ojos? Metáfora 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 Yo a ti no te olvidaré En el cielo me quedan despacio y no borro tus fotos ¿A poco sientes? ¿Te escuchas? ¿Te escuchas? Yo quiero proteger su carnera Como siempre Cumbia Cumbia ¿Cómo dicen mi gente? ¿De dónde estás escuchando? Decime, contame, hablame Cumbia Quéreme así como soy Cumbia ¡Ay, tonta! ¡Cumbia clásica de las fiestas! Chico Falta cada vez menos para Navidad ¿Se dieron cuenta? ¡Ay, sí! Ya están metiendo los pan dulce ¡Y turrones! ¡Ay, sí! ¿Ya es para Navidad? ¿Es una inversión? ¡Ay, no, chicos, por Dios! Es una inversión Es invertir ¡Ya estamos! Ya se puede hacer la cola en Plaza Mayor Sí, vamos a Plaza Mayor a hacer la cola Mamá, me lo dijeron ¿Ahora te hicieron algo en la boca? ¿En la Plaza Mayor? ¡Qué lindo! ¡Cumbia! Un remostero ¡Como dice Bárbara! ¡Tonta! Con que quieres, que te quieras, que te quieras Y me tienes trabajando ¡Tonta! ¡Tonta! Por la noche ya no duermo ¡No trabajo, no trabajo, voy pensando! ¡Tás en la radio! ¡Tonta! Esta situación yo ya no la aguanto ¡Ya no la aguanto! ¿De dónde vas a salir? ¡Guardá! Por eso me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Mamá me lo Y se estuvo bien ¡Tú te lo buscaste! ¡Tonta! Con que quieres, que te quieras, que te quieras Y me tienes trabajando ¡Tonta! ¡Tonta! Por la noche ya no duermo No trabajo, no trabajo, voy pensando ¡Tonta! ¡Tonta! Esta situación yo ya no la aguanto ¡Me están diciendo que el viernes viene Comanche acá a tocar al programa! ¡Claro que sí, mi amor! Los viernes hacemos... Reventamos la calle ¿Viene Comanche? ¡En Uriarte y Nicaragua, viernes! Mamá me lo ¡Viene Comanche el viernes! ¡Vamos a bailar este tema! ¡Viene Comanche el viernes! ¡Támenlo pueden bailar en la polia de la radio, Uriarte y Nicaragua! ¡Tonta! ¿En serio? ¿Viene Comanche? ¡Tonta! ¡En Uriarte y Nicaragua viene Comanche el viernes! ¡Tonta! Yo me monto acá, chicos, discúlpenme ¿Me monto acá, dices? Yo te monto en todos lados Bueno No me quiero levantar temprano ¿Qué te quiera, qué te quiera si me tienes trabajando? ¡Tonta! ¡Tonta! Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando ¡Tonta! ¡Tuvimos a ráfagar! Esta situación yo ya no la aguanto ¡Tontas! Pero esto me pasa tan solo porque este tanto ¡Tontas! ¡Las cuidamos! Lo dijo una vez ¡Vos no te cases! ¡Y ahora de ahí se estuvo bien! ¡Cantamos todos! ¡Tú que lo buscaste! ¡Tiene mi ciudad! Oscar 73 Hoy juega el Capo del Oeste Morón Saludos a Juan Ignacio Hoy fue al colegio porque anda con todos Sabrina y Juanma del Palomar ¡Vamos, recuperate! ¡Hola, negros bellos! Le mando un saludo a la tía Marta y a la tía Nelly Las únicas que se acordaron de mi cumple ¡Besos! De las peteras Tony de los Juregos Es el día de la secretaria ¡Qué lindo! ¡Feliz día! Una secretaria petera Por favor Clarice Camila Muchachos, por fin Los puedo ver después de tantos ¿Qué falta? Me hacían abrazos desde Utah Santino Lor ¡Cumbia! ¡Hijo de puta! Anahuela Argento Que lo invité a comer el domingo Y me dijo Ni da salidura de la cama Cuñado Malo, malo, malo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! Un saludo a la banda de Trozado de Seiza Y para José también ¡Cumbia! Machuca ¡Mándale cumbia! Negra Por favor Beboteame Que me vuelvo loco Roque de Quilmes No, Roque No, no, no No me duele Machu No se escuchó de Torremolino Málaga Besos a la trola de Gaviota Dice Ale Cumbia Feliz septiembre Machuca Todos los negros de ahí Felicidades Bueno Aguante la cumbia Aguante el vino tinto ¡Vamos, macho! Tengo mensajitos Cintia Ortiz Dice Genio Vengo del médico Del médico a control Y en el viaje Son mi compañía Cintia de Montegrande Besos ¡Vamos! Cumbia Saludos a mi mamana Que ayer nos hizo terrible Empanada Los escuchamos siempre Besotones Vanina La terrible empanada De mamá Estoy en la esquina Bancando la parada Los amo Y se brayan casar ¿Dónde estás en la esquina? ¿Wachon? Cumbia No se te ve Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lobón Hola 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 Nico Hola Negro Bello Les mando un saludo Ah, ya lo dijiste Cintia Moviendo los panes Hasta que el viento No se estrola en algún lado Desde San Luis Cintia Sánchez Los quiero Putetes Aguante la cumbia ¿Qué pasó? Aguante la cumbia Pero no Se equivocó de radio Aguante la cumbia De roca Río Negro Dice Norma Lucía Quiroga Mándale un saludo A Valen Que está enfermucho Pero bailando Frente a la tele Dice Mary Balomar Vamos Es muy lunes Dice Dambiana Moreno Gracias por cambiar El ánimo Los amo Hola chicos Me divierten mucho Soy Gloria de Flores Galería Mogote Factory Un gran abrazo Desde la plaza De Alicante Medallia Buenas tardes Hola Machuca Escuchándote acá Desde Rosario Aguante central Carajo En esta foto Bicu Cabrera Con tu bebito Cumbia ¿Cómo dice Carlos? Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso La noche La noche Apareció Y jugando Al amor Nos encontró Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Aquel que yo aprendí ¿Cómo dice mi gente? Beso a beso Beso a beso La noche terminó Terminó la noche Carlos Terminó la noche Hasta que salió el sol Carlos Si la gente viene a la esquina Y te pido un beso ¿Le das un beso? Por supuesto Cumbia Bárbara Arena Corriendo por tu cuerpo Un saludo a la mona Que se mejore Vamos mona El agua Deslizándose Tu espalda Lasañas le gusta comer El pimiento Rosando Tus cabellos Aflojando Tu huequito Tu piel Sobre mi piel Vendiendo fuego Sueltita Sueltita Mi boca Se iba a la amiga De mi boca Recuerden que hoy Solteamos el viaje A ver y noche Besos Apretándome Tu piel Que el viernes Viene con H El tiempo Va pasando A tu cintura Fuerte Beseándote Amándote Como no me a ninguna Fuertísima Intensa Fadeante Beso a beso Me enamoré Saludos por Ariel Delio Mancilla Paulita Flores Beso a beso Me enamoré De ti Aflojando Cuellito Beso a beso La noche Apareció Inmediatamente Me la baja Y jugando Al amor No se encontró Beso a beso Me enamoré Seca No, no, me la seca Mal Beso a beso ¿Quién es tu aprendiz? Te estás pasando bien Le grita Dame, 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 dame Beso a beso Y me enamoré Te estás pasando bien Mi amor Enredados hasta que salió el sol ¿Cómo dice mi gente? ¿Cómo dice mi gente? Bárbara ¿Eh? ¿Le quieres mandar un saludo a Gloria Gaynor? ¿Qué es? ¡Hija de puta? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo dice? Mis teos Caminando Por tu pecho ¡Cucucucu, cucucumbia! Desalzándote Hasta el centro De tu cuerpo ¿Te quieres mandar un saludo a Gerardo Chafovi, Carlito? Tus labios En mi cuello Desalzándote En mi locura Me sientas bien Amándote Como no me ha ningunas ¡Ya sé! Beso a beso Me enamoré de ti ¡Qué puta linda! Beso a beso Me enamoré de ti ¡Qué puta talentoso! Beso a beso Saludos a los vecinos de Loma Morrico ¿Loma Morrico? ¿Es una broma esto? Loma ¡Ay! ¡Loma ¡Estúpida! ¡Nichotito! 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 ¡Me enamoré de ti ¡Cayó como un animal! ¡Un saludo a la gente de Loma Morrico! ¡Loma Morrico! ¡Nichotito! ¡Nichotito! ¡Nichrotito! ¡Gordo y cabezón! ¡Loma más rico! ¡Loma Morrico! ¡Loma Morrico! ¡Loma Morrico! ¡Lamo! ¡Lamo! ¡Qué estúpida que hay! ¡Loma'ma! ¡A la gente de Loma Morrico! ¡Cumbia! ¡Gorda linda! ¡Eso a beso! ¡Es la cumbia de la negra de la cumbia! El viernes viene Comancho Uriarte y Nicaragua Andá preparándote ya al viaje Porque vas a pasar una primavera bárbaro Un septiembre de lujo Hoy sorteamos el viaje amariloche No te desenganches Es la cumbia, es la negra, es la pop ¡Oba! ¡Chicos! Un saludo a la gente del Lube ¡Mamo Rico! ¡Chau! ¡Chau chicos! ¡Lo mamo hermoso! Llega ACBC Big Gun Sonando en Pop Radio A las 12.24 en la República Argentina La temperatura es de 12 grados en este momento en Buenos Aires Esto es ACBC